Iniciamos a partir de esta emisión una serie de informes especiales sobre la ruta Libertadura. Al conmemorarse este año el Bicentenario de la Independencia, el noticiero del Senado recorrerá algunos de los lugares icónicos de la gesta Libertadura. Nuestro compañero Jairo Jacome viajó a varios municipios de Boyacá. Por esta fecha, hace 200 años, el Virreinato de la Nueva Granada, hoy República de Colombia, estaba sumida en muchas batallas. El inconformismo de los pobladores, los asesinatos, las violaciones y el exagerado cobro de impuestos aquejaban a los ciudadanos. Hombres, mujeres y niños eran fusilados por expresar su malestar contra las autoridades españolas que dominaban el Virreinato. De todo ello queda este muro como testigo, un testigo silencioso del horror de lo que aquí ocurría. El paredón de los fusilados se encuentra hoy en Tunja como un monumento del recuerdo de la nefasta historia. El país estaba dolido, especialmente los criollos, los indígenas. Los esclavos, pues de tanto sometimiento durante más de 300 años por la corona española. Desde 1810 en Colombia se estableció la primera república. En 1813 se dio la independencia de Cundinamarca. Y en 1815, con la cevicia, la crueldad y el dolor que puede traer una guerra, comenzó la reconquista española. Pero cómo no irían a estar cansados los criollos, los patriotas de tanto sometimiento, tanto yugo en injusticia por parte de los españoles y llegaban a los pueblos, sacrificaban a la gente así porque así. Quizá el más doloroso de los hechos y que recorrió todo el territorio por lo que significaba fue la muerte de Policarpa Salabarrieta, ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. Noticias que llegaban a Bolívar, que se encontraba en Venezuela y que comunicó al general Paez que empieza a gestar la ruta libertadora. El 23 de mayo, en la aldea del 70, en el estado Apure, en Venezuela, se toma la decisión de hacer la campaña libertadora y el Congreso de Angostura en pleno le da la autorización a Bolívar para que comenzara esta gesta que duró 77 días, conocida como la ruta libertadora.